¡Woo! ¡Woo! Tan Cris que yo no quiero en el caso Tiene que correr mi amor al rato ¡Ahhh! 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 ¡Oh, oh, oh! Me has costado un curso de encontrar Estabas escondida Siempre fuiste primera y pura Como una despedida Pero algo me empujó hacia el interior De tus mentiras tiemblan las estrellas del mango Cuando tú la quieras Eres la persona de la vida Entre un millón para el señor Enbolea y dentro de mí Serás tú de la vista y mami con Vivir en este amor hasta todos Aquí es mi color y picasso Viviendo en este amor hasta todos Es mi color y picasso Viviendo en este amor hasta todos Y si por lo que te hiciste Consiste ya mis tres de tu amor Todos los días te harás es cuadras Viste ya si me hagan ya no ¡Viste ya mi color y picasso! ¡Viste ya mi color y picasso! ¡Viste ya mi color y picasso! ¡Viste ya mi color y picasso!